La Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón está llevando a cabo una campaña de recolección de útiles escolares para niños y jóvenes con discapacidad de su organización. Comenzaron este miércoles y se extienden hasta el viernes, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en las afueras del Complejo Cultural, en San Isidro de El General. Bueno, en específico, más que todo es de la organización, para jóvenes y niños de la organización que están en condición de pobreza, madres que son madres y padres solteros, ¿verdad?, solteras, entonces el fin es ayudarles un poco. Están recibiendo la donación de materiales escolares y uniformes. Bueno, más que todo lo que son útiles escolares como cuadernos, lapiceros, lápiz, lápiz de color, tijera, borrador, todo lo que necesita, bueno, en las escuelas más que todo. Y también ya, si se da el caso, se pueden recolectar algunos zapatos o uniformes, si se podría. Para más información pueden comunicarse al número telefónico 8515-0444. Bueno, a partir de hoy vamos a estar desde las 9 a 3, 4 de la tarde, sería hoy miércoles, jueves y viernes, a partir de las 9 de la mañana. ¿Acá a las afueras del Complejo Cultural? Este, aquí donde está la partecita, pueden venir a, o pueden también contactarnos a los teléfonos 8515-0444 de la asociación, o al 8953-3289, que sería con mi persona. Colabore con los que menos tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!